Espera, no me salas, no me salas. Todavía no me salas mucho. ¿Qué será? ¿Hombre o mujer? ¿O Topanza todavía? Probablemente por mis mismas circunstancias de la vida. Exacto. O sea, tú tienes eso en la cabeza como que no quiero repetir esa historia. Exacto, de ninguna manera. Un nenito o nenita está en camino. Un nuevo integrante de la familia Cubillas y Chazo está por llegar a este mundo a hacer aún más feliz la vida de Joana, la hija de Teófilo, el nene Cubillas, y su esposo, Juan. Voy a ser mamá, ya lo anuncié en redes y estoy súper feliz. De hecho, yo ya lo sabía, la última vez que te vi ya lo sabía, pero como eran las primeras semanas, por un tema de riesgo, la ginecóloga me dijo que siempre, cuando es un primer embarazo, siempre que los primeros meses son riesgosos, entonces, que no digan nada hasta que cumple los tres meses. Joana y Juan querían llamar a la cigüeña hace un buen tiempo, pero por un problema de salud de la nena, tuvieron que postergarlo, y de pronto llegó la sorpresa. Una sola vez intentamos, quedamos embarazados. Y oriné, y primero salió una rayita, pues, dije, ah, espera, y a la nada veo, y como que se empezó a pintar la otra rayita, y dije, estamos en el cuarto, y yo estaba, yo estaba en la cama, y yo estaba en la cama, y primero no fue Juan, dejó nada a la rayita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y a mí me ha hecho falta esto. ¿Qué pasó? Por... Muy positivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este nene o nena tiene la suerte de tener a sus padres juntos, enamorados, felices y emocionados por su llegada. Esto le da a Joana la tranquilidad que necesita en esta hermosa etapa. Las partidas al día le hago para los horarios, Tomás, te le pregunto. Sí, de verdad que... Está bien encima. Sí, me cuido un montón. ¿Los dos de hoy ya te están cumpliendo los antojos o no? Eso es indispensable cualquier cosa. Ah, obvio. Sí, muy sobre todos los antojos. ¿Qué le has pedido? Uy, ¿qué me pide siempre? Chiflex, unos cositos de... Son chifles, por favor. Un chifles. No son chifles. Ah, bueno. Lo que sea. Caramelitos, todos los síntomas también. Me ha bajado la presión, nada. Sí, olvidé. Sí, él le ha pasado peor, te juro por Dios. Joana revela que le entusiasma tener una hija mujer, porque tal vez añora esos buenos, aunque pocos años en que tuvo una buena relación con su padre Teófilo Cubillas. Siento que si tengo hijita mujer, Juan, no me mira más en su vida. Siento que va a ser como que así, mi amor, mi vida, así, como que, pero estoy segura de que va a ser el típico papá chocho, que muere por su hijita, y siento que va a ser así, mil por ciento. ¿Quieres que sea mejor de repente por ver reflejado en él con tu hijita? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, es inconsciente. Sí, puede ser, no sé, es que siempre me ha enternecido la relación de los papás con las hijas, de, sobre todo cuando son chiquitas, y puede ser por inconscientemente, bueno, yo de chiquita sí me llega a ningún papá. Sin embargo, la posibilidad de que el nene Cubillas decida conocer a su nieto o nieta está presente. Las esperanzas no se pierden, y aunque suene lejano, quién sabe y este bebé no venga solo con un pan bajo el brazo, sino también con un abuelo chocho. Sería lindo, obviamente, que conozca a su abuelo y que se den bien, o sea, en el mundo ideal sería lo mejor. O sea, le voy a tener que contar y si no lo cuento yo, se lo voy a contar el Perú entero, porque no hay un día que no me pregunten. Ese es un detalle importante, ¿de qué equipo será el nenito o nenita? Había un choque por ahí, que decían que no tiene que ser de Boca, no, que tiene que ser de Alianza. No, vamos a ser de Boca y de Argentina. Lo único que tiene mi hijo hasta el día de hoy es la canceta de Alianza. ¿De qué equipo quiere que sea? De Boca. La banda contra vos, la contra vos. Pero todo el Perú está contigo, todo el Perú está contigo. Todo el Perú está conmigo. A pesar de ser hija de una gloria del fútbol peruano, justamente el no recibir el apoyo económico de su padre, impulsó a Johanna a convertirse en profesional y emprendedora. Piensan que soy mantenida, pero no, yo tengo mi propio negocio y tengo mis propios emprendimientos y justamente a quiénes nos están mostrando, ¿no? Exacto. De hecho, por eso también quería que vengan para caerle a Boca a toda esa gente que piensa que, no sé, a mí la plata me cae en el cielo o que lucho con todo esto de mi juicio por el simple hecho de que no tengo nada y quiero que mantengan y no soy para nada. De hecho, esta beauty ya la tenemos hace dos años. Ahorita, el 30 de noviembre, cumplimos, somos de aniversario, cumplimos dos años con la pelu. Mi marca se llama Arena Gold. Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook como Arena Gold. La felicidad de Johanna traspasa cualquier problema judicial y la eterna espera a que se haga justicia. Si lo extraditan o no, y nos mandan hasta febrero con el juicio. Entonces recién en febrero es que se hace el juicio y ahí el juez va a decidir si lo extraditan o no. Pero hay una predisposición de parte de él de entonces sí cumplir con lo que le estamos dando la justicia. Eso es lo que espero, eso es lo que esperamos todos.